Julian Hill entristeció a sus seguidores, tras revelar una lamentable noticia acerca de su salud. Mediante sus redes sociales, el también conductor informó acerca de la aparición de un nuevo cáncer de piel, por lo que acudió al médico para ser tratado. En el kit se puede ser ágil junto a una doctora, quien indica detalladamente la enfermedad del actor. Asimismo, la doctora que está tratando la enfermedad del actor, indicó que debido a toda la exposición de sol que ha llevado Hill durante muchos años, su piel se ha visto afectada. Es por eso que el actor y su tratante le aconsejaron al público aplicarse protector solar para prevenir este tipo de patologías en la piel. Cabe recordar que no es la primera vez que Julian Hill presenta cáncer de piel. Hace aproximadamente dos años, el actor se sometió a un tratamiento por este mismo problema. En esa ocasión indicó que todo había salido perfectamente bien. Sin embargo, no se imaginó que tiempo después aparecería nuevamente. Bueno, aquí con mi doctora, que en realidad es un angelito. Doctora, volvió el cáncer, ¿no? Cuéntanos otro, cuéntanos de qué se trata. Pues como hace muchos años estuviste con mucha exposición solar en tórax anterior, estuviste en camas de bronceado, detectamos un cáncer de piel hace como dos años y pues hay que estar vigilándote porque eso puede presentarse otro por tanta radiación solar. ¿Y volvió? No volvió, el que te quitamos ya no regresó. No, a otro, apareció otro. Apareció otro y por eso te estoy revisando cada seis meses todo el cuerpo piel cabelluda para estar detectando porque tienes un riesgo alto de que aparezca nuevo cáncer de piel. Entonces lo importante es que se tienen que cuidar la piel y se van a tomar sol con protector de 100, ¿no? De 50, 30, 45. Pero protegerse, que era algo que yo no hacía. Exactamente. Bueno, listo, yo estoy listo para la operación. Empezamos, empezamos ya. Vamos. Vamos.